Fumena Cabeza Fuente del FEM58, Orientación Bativera. Municipalidad de Plaza Monocul. Municipalidad de Cultura del Toro. A mi familia, por todo el apoyo durante estos cinco años de secundaria y los de primaria también, por invulcarme el esfuerzo y la dedicación. También agradecer a la institución CEPEN58, a todo el personal educativo que me acompañó. La verdad estoy muy feliz ahí adentro. Y bueno, felicitar a cada uno también de los que son premiados. Desearle a los mejores colegas y que sigan estudiando.